¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches dominicanos de todo el mundo! Julio, dígale al ilícito Mariotti, el secretario general del PLD, que él ni está, ni participa, ni entra al estamento donde se deciden las alianzas y las candidaturas. Que él no se sienta en esa mesa. Que en esa mesa solo se sientan Danilo Medina, que es el presidente del PLD, y Abel Martínez, que es el candidato. Fede Bautista es el candidato de la Alianza de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, autorizado por Abel Martínez y Danilo Medina. Y consensuado con la Fuerza del Pueblo. Eso está decidido. Para él salía de posiciones personales sobre X o Y candidatura. Y está consensuada la candidatura a Fíndico en San Juan de la Maguata de Lenín de la Rosa. Charly Mariotti no tiene acceso a ese estamento. Pedernales no se ha discutido. Ni en una ni en otra dirección. En consecuencia, él no tiene derecho, a menos que no sea una opinión personal, a objetar a Dionis Sánchez. El Distrito Nacional está en un proceso diferente del que yo no quiero dar detalles. Hasta el día 11, por ahí, que el sol de la mañana va a saber, y el mundo, cómo se está manejando. De manera que al ilícito Mariotti, que deje de hacer una vocería, que a él no le corresponde porque no se le ha autorizado. Así de simple. Entonces el candidato es Feli Bautista en San Juan. El candidato a senador del PLD y la Fuerza del Pueblo. autorizado por Abel Martínez, que es el candidato presidencial. Y en el PLD históricamente, quien dirige la alianza son los candidatos presidenciales. Así es, la historia cambia. Y la comisión que se delega para eso. Las historias cambian porque está cambiando. El Distrito Mariotti, junto con José Ramón Peralta y Vinicito, siguen bombardeando la alianza opositora, que es un proceso del que él no participa. Es lo que está queriendo boicotear ese entendimiento. Él dijo que si había alianza renunciara, iba a renunciar a la secretaria. Yo renuncio y me voy. ¿Y por qué no se ha ido? Esa alianza se hizo. Él no es un componente decisivo en esa mesa. Vinicito Mariotti, cállate. Punto. Gracias. Yo no lo creo eso, Julio. Que el secretario general del PLD no participa de la negociación ni tiene nada que ver con eso. Puede ser, puede ser porque hay una comisión de esos fines y como decía Adelis, el candidato es clave ahí. Hay una comisión, Julio, como usted dice, creada por los tres partidos que están participando de esa alianza opositora y no necesariamente tiene que estar el secretario general ni tampoco el presidente del partido. Las declaraciones de Charly y Mariotti a mí me parecieron innecesarias. 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 Pero aquí se dijo eso también en el programa la semana, el martes. Bueno. Esos son mitos, son mis mitos. Pero no está hablando del secretario general del PLD. Entonces, innecesaria porque él podrá tener su reserva y ellos cuando la conozcan, el comité político podrán tener su reserva, pero no... ¿Y qué decide el comité político? No hay que salir a hablar de eso. No hay necesidad de salir a hablar de eso. Bueno, señores, son las 8.40 minutos. Buenos días, José. Adelante. Bueno.